¿Qué tal otra vez? Vamos a seguir donde lo dejamos Que era este Yendo hacia acá Hacia Cantuviano Así que Llegamos a nuestro caballo Y fuga Fíjate que lo que me causa curiosidad Es que ¿Cómo se llama? ¿Qué es eso? ¿Qué? Uy No me lanche, no todo no me Me va Morido Uy Uy Listo Uy ¿Dónde está? Bien Ah, eso sí Chale Uy Uy Voy a matar a mi caballo ¿Qué me está? Ah, ya Ya está Ahora sí Qué mamá este chavo O no Juntos Ahí No leí No leí No leí Ay, carajo Me dio una buena No leí 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 Uy Ya está Ya está Ah La plaga se apodera La plaga se apodera de los campos de los utaro Debo reactivar Labrador Dios agreste ¿Qué es eso? Más dioses agreste es Uttaro Sembrando los campos con la plaga Es como si aún siguieran obedeciendo a su programación Aunque esté acabando con todo Interesante Ahí sí vamos a hacer en caballo Sip Muy bien Yo evitaría los campos visitantes Me alegra verte por aquí Ahí están Baro Liso Una forastera en Cantoyano Será mejor que hables conmigo si quieres sobrevivir aquí Escucho a Ramón Ten cuidado si te diriges al suroeste De Cantoyano Nos informaron de la presencia de rebeldes Tenag Nuestros escenarios se han dejado sus heridas Lo tomaré en cuenta Sí, después de que ya me pasó Creo que los utaro podrían necesitar ayuda contra los rebeldes Tenag No puedo guardar Bellísimo Estoy aquí Como prometí Esos cánticos Significa que el coro está listo Está reunido No lo habría conseguido sin Baro Pero no sé si servirá de algo El coro no encuentra la armonía El asunto de la cueva ya es un problema Y el dios sagrado Estefano ha salido Y cada día Más máquinas letales intentan salir a la fuerza Lanzándose contra el cordón que establecimos alrededor de la entrada Pero esa es solo una De las muchas notas Discordantes Tu petición sacó a relucir profundas brechas en el coro Y en la trigo Sé que la cueva es sagrada Pero ¿cómo solicitar entrar sin causar tanto alboroto? Ya estaban alterados Muchos de la tribu y la mayoría del coro quieren seguir haciendo lo que hemos hecho siempre Que suele ser nada Pero hay otros que piden cambios O medidas extremas Tu petición le dio nueva vida al debate Claro La traducción Eso lo conozco Pero hay que lidiar con cada trigo de una forma distinta Si tú lo dices ¿Dijiste que no hubieses podido reunir al coro sin él? ¿Qué hiciste? Ah, algunos miembros del coro se negaron a reunirse para estudiar tu petición Creen que la cueva solo es de los dioses agrestes Pero Barb vio que podíamos usar lo que hiciste con Rey A veces no basta con preguntarle a la gente al mando Necesitas que otros lo hagan por ti Mientras más mejor Le contamos a todo el mundo cómo aplacaste a Rey Puede que incluso lo exageráramos un poco El creciente interés presionó al coro hasta que por fin accedieron a reunirse Eso funcionó algunas veces con las matriarcas Incluso con mi madre Una o dos veces Bien hecho Desde ahora te ocuparás de tratar con la gente Oh, no Seguro aún te necesitaremos para lidiar con ellos de vez en cuando Muy bien Colocaron fortificaciones alrededor de la cueva Solo unas barricadas de madera No trabajamos con la piedra como los Karya o los Zoseram Nuestros arqueros contienen a las máquinas Resisten sus ataques todos los días Esperame Espero que aguanten Gracias Gracias